Como que el juego esta registrando, que lo estoy pegando Pero el servidor no Pero yo tampoco lo veo, es raro Y es raro bueno Porque hay veces que me doy cuenta que La bala realmente No le tenia que dar Te toca caer rio mas por saca Pero sono como que si le pegara Es super rara la wea No se que chucha Igual me estaba jugando con un lombo Y me comio caleta de bala pero caleta Si esa wea Tambien le pegue dos disparos de master por la espalda A quema ropa Los dos disparos con... Ni uno de daño weon Se cago en la risa Nooo me caí hermano Pasé de largo Oh me caio un caustic aca Me mataron loco La master no le gana la brawler hermanito Nooo Nooo Oh yo caí pasé de largo Si caché loco Si caché Te agarriste y te fuiste a la vea No me va No me va Uh buena man sale de ahi No lo veia Ah no el canal... buena man Dale creo que estas confiamos en ti Oye mi caja esta ahi Habian dos en mi cuerpo Habia una lifeline y un... Caustic Creo Caustic esta muerto Uhhh Uhhh te lao Por que me canse en el sprint man? Nooo es que me andaron un cagazo Te vienes huele arriba Pelear nomas Te lao Yo de ti pelo de ahi hermano Hago puntos nomas Si no que voy agarrar los banners Osea estoy mago chulo No me importa morir Yo le doy nomas Bueno en todo caso Puta recupera al mario po No me importa No me importa Le pegue una pata y la sigo Uuuuuuuuuuuu Ah me va Ah me va La casa se mata a romper Mira el raton Me quedaron todas en la cara hueon Te quedaron dos balas de... Haboc... 90 Jajaja No que quedan 3 no me fijie bien Pero 90 hueon en 3 balas La haboc que revolución es Ya bro hueon rescate 28 hueon Ya huea Esta huea esta rota hueon Si hueon Oh, y cambiaron el diseño de Twitch ¿Eh? Sí, 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 güey Está re bacán ahora Está encachado Métete a mi stream, manito ¿Estás seguro? Sí, güey Yo lo veo que es como siempre lo he visto No, está diferente, güey A lo mejor yo lo veo de la aplicación de... Ah, no, yo estoy de PC, güey Ah, en 0, no sé cómo será, güey No, lo veo de la aplicación de Twitch para el PC Está como en la tienda Porque no sé por qué, chucha, cuando la busco en Google Chrome La web se me corta todo el rato No, 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 logro que me vaya a un stream decente sin que se pegue cada 5 segundos No sé ni idea por qué Pero lo veo en la aplicación de Twitch Como, ¿qué tal la tienda de Windows? Y me han dado la raja Y aparte lo he ocupado para instalarle modo al Minecraft Entonces, no había dónde perder Esa web puede ser por la aceleración de hardware Porque un año me da un problema Sí, una weá, sí Entonces, pero veo en otros navegadores y... ¡Line! No pasa, sí, 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 ya Prueba el Brave, manito Prueba el navegador Brave A mí me ha pasado que con la weá del acelerador de hardware Cuando veía un stream, como en la mitad del stream Como que se cortaba la pantalla, güey Bueno, Crosstack, ahora Crosstack es un seguidor Nice Claro Apoyándolo, amigo Apoyando a la PYME La PYME Oh, en el auto está escuchando una radio Puta, la radio mala Como 15 minutos de weá Diciendo, hola, tengo mi PYME tanto Por favor, ayúdenme Quería escuchar música, nomás Y mi teléfono no sé qué vale yo con el Bluetooth Que no quería conectar a la radio Bueno, es una radio muy simple Pero nunca me abro un emers Igual le pasó Y la radio no sé No sé si tiene el cable de... De energía Que constantemente la energía en la radio suele Como una weá Porque de repente Me está llorando La radio funciona en el arrazo Hago la weá que sea Sube al auto Y la radio está haciendo lo que la radio está apagada Y se reinicia toda la weá Entonces se borra toda la weá guardada Bueno, me pasa tanto que la weá ya no... Ya no guardo las radios, pues, weá Entonces era como... La radio quedó... Uy... Es que hay un weá Peloto era mío Uy, como se mueve bala Uy, otro muerao, weá Mira la weá Están tocados los dos que están acá Los que estaban conmigo Te estoy rotando Me he matado Muerto el caos y hay que a una... Acaupite creo Con Mastiff Está aquí, está aquí Uy, me he agujado, weá, que puedo pasar Es un chaleco y vida, weá Yo caí y le hay una... Cabros tienen vida Toma, 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 toma Te dejaron al cilindro ahí No, tengo pura para weá Me curo Te pillan más que leen que me avisa Me están apuntando, weá One Si, tomaron igual Tengo que decirle el espad del goven que mate recién Al caer, agarre el chaleco morado Una a 99 Y cayó un weón En pelota al lado mío Na ja, salvo Y eso dije friki No sé si habrá muerto No está tan al cuerpo Una loba Oh Guaya, cuerpo Una loba en pelota, weón Ah no, pero no, dejó cajas y eso murió, por favor. Hermano, voy re justo de balas. 20 y 20. ¿De qué? No, tengo 180 ligeras. Yo tengo 20 ligeras y con R99. Yo necesito ligeras, así me voy a dejar un poco, hermano. Yo las que creen, déjame las que quieran. Voy a tirar 80 y repartansela. No. Estaba arriba. No duraron nada. Seguro que hay alguien que va a entrar en esta casa, hermano. Pucho, ni una, güey. Todavía hay cajas, güey. Vacío el segundo piso de esta casa. No, aquí está todo looteado. Probablemente siguieron... ...rotando hacia acá, o... ...y nada. Salvas, ch... ...que ya no es calavera. Se pillan wingman, cabrón. ...y nada. Vale, te aviso. Me da miedo andar con longboog ahora con esa güeya de que no pesca las balas. Sí, güey. La güeya... ...comer caliente para... ...la patroquina. Aquí. 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 Lv3. 10 segundos. 10 segundos. Se han escapado por esa güeya. Es más que antes, sin este cambio que hicieron, varias veces había botado a güeyones cuando no los podía ver. Como que les pegaba y pudo lanzar a la güeya de les pegada. ¿Para dónde? ¿Para Mercado? Para la izquierda, para la izquierda. Hay gente allá en el túnel, güey. Vamos para acá, pues. Ah, no, de nuevo. Miento, están acá, están acá. En la casa, güey. Están cerca, güey. ¿Un Caustic? No, un... ...no sé. Un... ...bloque, güey. ¿Un chaleco? ¿Entra, no? Un Caustic. ¡Voy por el otro lado, voy por el otro lado! Tapo en todo, güey. Tapo en tras, güey, marica. Está que muere, ese güey. El Thrust tiene ese, güey. Tapo en tras pa'entro. Tapo en tras pa'entro. O sea, en... ...vas pa'entro. Yo no puedo entrar, güey. Que salgan, que salgan de aquí, güey. ...conchebante. Lo다'o! Oh, me botó, güey. Oh, me botó, güey. Hola, güey. Wow. Acá al lado,mio, está aquí al lado. Oh, le pegué una bala. Coluche, vea que le pegaba, le pegaba, le pegaba. ...le pegaba, le pegaba. Y yo le saqué ni uno de daño. No, le piqué una bala, de todas las balas que le piqué, una le sacó daño. Yo entré a pegarle igual y se comió varias balas, hermano. Me comió una bala de Mastiff. Taba lo hecha la wea, weón. ¿Sabes que la Mastiff, la wea está buena muy de cerca? Pero apenas hasta el high spot la wea pegaba nada, weón. ¿En qué server está ahí, Crosstack? Sí, bueno, es el server. Ah, estoy en Brasil. Pero no, bro. Ahí tapo. Pero si tú eres líder. Sí, pero ¿tú de Brasil igual te afecta o no? ¿Cómo? ¿Porque yo estoy en Dallas? No, le conectará a donde estamos nosotros. Luego nos conecta al que está ahí tú. Ah, piola. Sería más loco que la chucha es un conectado en Brasil y los demás en línea así. La wea es rara. No, si estuviéramos en Brasil yo tendría más lag que la concha sumada, tendría como 300 bingos. No podría ni moverme, weón. Se cago. Se abre una puerta corriendo, me voy a caer en medio de un cabezazo y después se abre el agua. Se va a cagar, weón. Lo que way, qué primitivo. Qué pasamos, cara. ¿Se ve? Conté angredes. Podemos quedar am mysteries de radio 1. Ahora llegamos a Krustak al grupo de Whatsapp Estoy listo, espero que lo estés también Ni hablamos por ese grupo No, es como somos dos nomás ¿Y el Gonzalo no estamos? Ah, eso es crear un grupo en Discord, es más fácil Sin carlita grupos de Discord, de gente con la que juega Apex Le voy a dejar un juego botado Uy, marica, ¿por qué no saltáis tú? Ah, para, déjame La mía Ah, estaba el otro en la misma, güeyón No sé cuántas veces he llegado hasta el final de la weas Y yo salto ahí tú, ah, chucha, estaba viendo meme Me he pasado carlita veces, güeyón Uy, cuando estoy jugando solo Vale, cuando estoy jugando solo Me pongo listo Me quedo 20 memes y después Oh, verdad que estaba jugando Apex Desminimidos y estoy así como botado al medio Parado, así Al peor de la verdad Sí, güeyón No sé por qué chucha estoy vivo, pero, güey Todas las cuantas conectadas, güeyón, así Zonas cerrando, yo ahí parado ¿Qué como chucha no me mata? Ningún mensaje en el sitio, f*** ya Claro Ahí veo gente ahí Nooo A la wea Oh, culero, no te venías final Caer, güeyón Tiene que hay una squad Uh, longbow con chaleco Gira Número Verdad despegando Uh, si culado, se he salvado porque me... Falto una령ola en el cargador ihin Esto Rompí Me quedó el hermano Esto puede estar atracando todas las balas Si hermano No no no, literal Le estoy pegando todas ¿Votaron la grade? Yo le pedí un mirage Hay una loga Esta la OT Es la mujer Tengo una loga Aquí hay una Aquí hay dos tirados Osea uno tirado Si esta ya En la cara Podre hogar El QT3 Es muy bueno el longbow No No lo voy a dejar Tratando las buenas Van así derechito por la cuerda Que tan fácil pegar Pensan ustedes como cerca del inicio Final de la cuerda Es un regalito Yo le pedí como 5 vida con el rifle de carga Y te lo pegué Y te lo pegué Y te lo pegué Y te lo pegué Porque antes también estaba Con chaleco blanco Y le pegué dos más de longbow Hay dos cargadores del 1 Así pegué Una wingman a diesel sin bala Ah, distoco Me pegué la bala porque no tengo pesa Ese es mío señor Ah, llépetela Hay una carabina también No, mejor me la yo Uff Uff Dejo el mora ahí Y tuve que el mora Ah, igual ya le agarraste Si tiene una mochila y bala weón No, una mochila en realidad Una mochila con bala Mira esta terrible buena Otra wingman Esta si tiene bala Necesito cargadores para la wingman Necesito cargadores para la wingman No, mira, si os he ocupado Arte wingman con mira por 2 Esto es terrible como va a disparar No, a mi no me gusta Yo solo ocupo mira por 1 y nada más weón Como que todos los demás Yo ocupo mira por 1 y la desbunto Y la mira por 2 Mira por 2 cuando están como relativamente lejos Y por 1 cuando están cerca Porque con la por 2 de cerca weón Un chiste, no pego nada No, no se puede yo tampoco No, no se puede hacer nada Le hago un marco así de bala Pero no se pego ni nada Ok, ok Me pillan de cerca con wingman Y tengo la mira por 2 Le pego así en apuntar Le pego más que si le apunto Con la wingman de cadera no es malo weón Oh, esta vez quedó un poco imprecisa la weón La weón La verdad es que esta obra tiene perfora granio Nada perro Uh, que gruesa para wingman Se ve que es 110 Con 100 perfora granio Pobre weón Con perfora granio weón Con perfora granio weón Desaparece Un paro No voy a voler Estoy jugando a rank Un paro No me voy a volver Ay, que gruesa me voy a tener 16 jeringas Jejejeje No, no tengo ni una vez Retomando 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 Tengo dos mochilas azules Pa acá ¿Por qué? Un doble de lifeline que iba a ir para allá, que iba muy rápido Si bueno Carabina, te invoco ¿Qué arma te lleva ahí, man? Alternator wingman Tengo mucho de algo Wigman, llevo ahora Oye, vamos por la izquierda, ¿no? ¿No quería una cara bien? Si, de preferencia todo el rotor Ya, te la cambio por la 99 Estoy buscando... este y esto ¿Qué opinan de loba? Ya, he dicho mil veces que está en Tera Rica Jajajaja Como personaje, Wugman Está re buena, hermano Te la piola, Wugman, está bacán Se aguarda el todo de mi culiao Yo pensaba que iba a hacer como que te dejaba elegir como cualquier arma del juego Pero la Wugman agarra como el loot de alrededor Si, yo pensé que... Yo pensé que... Que te dejaba agarrar todo lo que hay que queráis Pero no, Wugman Lo va a balancear al final Está bien, si no Wugman Se pela todo así Si, no estaría hasta el rato, Wugman Oh, que se peleen las bolas que ya hay puestas Jajajaja Jajajaja No lo cabrigios Está bien corriendo y cae en pelota, Wugman Jajajaja Oye, está disparando un Wugman y saca el arma Extended Heavy Mach here Level 3 Tengo una ranga Esta es la franja Uf, estábando de la Wugman de... De la... Apartaron, bueno... Pue que que salten pa' acá Ehmm... Un... Un caustick culiao, se pite una squad a nosotros... A todas las squads Wugman Sabemos que era cheater, Wugman llevaba 10 kills Una asistencia Y... 14 kills con caustick ¿Wugman? Y la chen Tiene toda la pinta de cheater No? Y la chen Nos mató de pura cueva, fue un terrible malo Tepo con una otra escena y nos culearon Pero que feo huea Le atacaron pro bots A lo mejor Que malo el huevo Oye pero aquí hay bots Esta puta la huea se me cruzó en la mira No Están dentro de la casa Hay más gente a la derecha Uhhh le están dando a la derecha No nos mostremos Que se metan entre... Igual yo si creeré la monté a la raid Pero... Buena, vamos, vamos Rionma de los que nos hicimos Nos podemos pipear de la espalda Que ando hay con pipario? Si, están acá arriba Pindieron una tirolina Caminemos, caminemos, caminemos Caminemos Unas ratas por ahí Si no, unas ratas de verdad Que no nos escuchen por Rionma No corréis Agachadito nomás A los maricas Y disparamos todos juntos No, me bajó si culiao Me bajó este bien, está tocadísimo No, llegó otro equipo y ahora lo bajó Hermano Yo le pegué dos wings más y se comió uno Ahí nos violaron Y nos violaron No se que fue ese caustic No le llegan las palas No se, yo al Pathfinder le quité 185 Le pegué uno con longbow y no me lo mezcó Y el caustic Estoy liguado de 50, está azul weón No había disparado a llegar y una pala no ha llegado Ah, ya van a manchar No, esta silla parada Adiós Se para ahí ¿Es otro equipo? Para que sea el mismo equipo No, otro, perdón Se pierdan entre ellos ¿Qué es la wea? Estoy como laggeado De hacer como 4 veces, deslizarme y curarme La wea no me lo pescaba Voy a ganar distancia Pero mira eso Qué mierda wea Dos pipasos al hilo Me cagaron más todavía Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Quiero... No, no, no. No, no. Ahí tengo gente atrás. 100% seguro que me avuto lo que se da el tiro. No me arriesgo. Se queda silencio, todavía, weón De hecho ustedes los podría parar, weón Tendrían que rotar para allá de nuevo ¡Vol, weón! No manches, la pantalla no me asusta, weón Sé que hay un weón Ojalá, no ganes Tendrían R.S. ¿Sabes que lo hicieron para seguirme a mí? No tiene sentido, a ver Se ha pasado un minuto Tanto raro Sigo un minuto la wea ¡Que este por desaparecer! Hermano, creo que está aquí en mi air, weón. No quiero ruchar, weón, en las cajas, weón. Ostras, claro, weón. Aunque en 46 segundos las cajas están adentro, weón. Nacemos, hermano. Sí, llegamos, sí. Si, entramos, nos trae a cagar radios. Hay una caja de más locos, weón. Hay un jump adigo para saltar y doblar. A ver, pues. ¿En qué piso están las cajas? Ah, ninguno. Están hacia atrás, weón. Están acá, están acá. ¿Están a PR, en serio? Sí, sí, weón. Sí, aquí están. Está buena, pide a R45. No los voy a matar a todos. Aparece el sniper, me quedan 5. Aquí pide a 31, listo. Ah, puta, te luce a ti, Dorima. Tengo de la pala. Dale nomás, dale nomás. Si, agarra otra, pues. Bueno, bueno. Tengo gente cerca. Corre para acá, weón. Corre, corre, corre. O sea, no tan cerca, pero cerca. ¡No! Hermano, necesito arma, weón. Acá hay arma, hermanito. Por su madre. Uy, como pega esta güeya. Ayaw, que tenés más cooldown en la Q, weón. es cerca. No, no, no. 4 balas de longbow por lo menos una kill mas hermano aqui esta la devouchon aqui esta mi devouchon hoy dia pero es la devouchon la guaya es una terrible derrota me asupero que chucha no la ocupaba antes ahi esta la devouchon un recoil que se va a la chucha la guaya pega mas que la chucha que dejaste no dejaste nada dejaste esas armas sin nada si por mano el R45 dejaste si gente por aca no los veo esta el salvillo esta la versión de a mi 3 equipo tenemos 2 squad ahi estoy casi seguro que escucho pelea para aca ahi esta 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 bien light le estan pegando tambien hay gente a la izquierda hay gente a la izquierda hay gente a la izquierda teamman ajá eeeh que ven weon para aca no creo que puchee voy a dejar esta guaya en la trampa corre crostack no me pesco la bala weon no te puchean si esta estoy pegando de lejos nomas hay un culeado que esta acabado la squad que viene aca arriba la squad que viene aca arriba en la cara pobrecito esto es bueno si nos mantenemos aca tenemos toda la posicion no quiero dejar que puedan avanzar estoy mirando a la izquierda 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 man hay uno en la casa y 3 en la casa man hay gente a la izquierda hay gente a la izquierda ojo no no viene no viene esta apuntando esta apuntando ahora viene ahora viene casi lo hago a cagar casi lo hago a cagar tocaisimo hay uno aca eeeh tenemos 3 equipos tenemos uno por aca igual ojo hay otro hay gente a cagar voy aqui su madre casi me mata la zona tenemos gente en la escalera man se estan mirando creo la chica esta abajo se fue toda lo ir ataca que a uno que no tenia por esta esta rojo aguja se estan mirando pero åco hay gente en la escaleraック susan y 16 them uno n Con la tirolina En bola se puede No, no te veas No, no se puede, tenemos que bajar Oye que estamos dervados Yo escuché que se miraron Así que en bola no están acá Si lo hicieron, lo hacemos No, no hay nadie Están en las puertas Ojo arriba En estos tubos Nos van a estar campeando ahí Si La chatura Ahora Es el ultimo Recharcho Lo hicieron a ver Le venía daño al patrón La squad que Me estaba persiguiendo a mi Por 5 minutos Pero si empezó a cerrar la zona Lo hice de cagar Uno se trago Dos parates Estaban atrapados Pues decía Que no me quería meter allá Porque sabía que se me decía que era ahí El me ha ocurriado de Cresta La cago No, no. No, no. No, no, no. No, no. Tengo que帽 particularly No, no. No. Si que me hacía, vamos a llegar a Platino En nada Es donde no se pone pelu Sí, bueno Los prematares de Platino son 애blini Y te tira la cola de Predator, esa hueá es monstruosa Uno piensa que juega bien hasta que llega ahí Y esos culiados son tipos de perro ¿Qué pasa con la gente? ¿Algo para tomar por mientras? ¿Un apuro? Una chela ¿Qué pasa con la gente? Son las 3 hermano, en serio ¿Voy a tener que ir a dormir conmigo? Yo me he hecho que... Hola cago, es la hora hermano, es re tarde Mañana tengo clase a las 8 ¡Jajaja! ¡Horculiao! Voy a dar hasta las 4 de la... Hay que ser a las 9 y media Voy a dar hasta las 4 de la... Me doy y me guardo porque si no mañana no hay aspecto tan ética ¡Incluso! ¡Incluso! ¡Era para que salga! ¡Isla para que salga! ¡Ven a esta 9 y media, que salga a la calle! ¡Tiene que mirarme a mi cabeza como si no vean! ¡¿Ok?! ¡Vamos a ir a una estafa! ¡Vamos a ir a ir a un chico! A ver el horario hice Ocho y media ¿Tenís prueba? Ah, tenés clase Sí, a la un cuarto por las doce Otro ramo más Qué rico, mi pieza está calentita Yo en la tarde tenía tanto frío Y no podía apuntar, porque me dolían mucho las manos Está suertísimo Entonces cerré la puerta Y con el calor del PC se empezó a calentar la vida Ah, re rígido el PC ¿Sabéis qué? No importa cuántas veces quite mi nivel del banner aparece igual Ahora tengo una idea weón No me ha hecho un buff curioso, no me lo de tanto No me lo de tanto Caché que cuando salió esta Season Que no importa el personaje que piqueara Me han mandado una guada aleatoria Todo el rato Yo caché un video en Reddit De un loco que estaba jugando con loba Lo mataron, revivió y revivió como... Como Gibraltar weón Una guada rara Este juego estaba para el pico Parece que salteis tú Si, estaba para el juego En el menú principal no me funcionaban ninguno de los botones Aparte del de jugar Me mandaba partida Pero si querías, no sé... Algún personaje, algún arma, no A mí no hubiera funcionado Y aparte de la batalla, sí funcionaba Eso me pasó después de que reinstalé el juego Cuando no lo reinstalé Toda mi textura se veía en negra Si ponía los gráficos al máximo Oh, eso fue una paja también Ahora tengo que cucharar todo al mínimo Yo en un equipo, yo en un equipo En un equipo, yo en un equipo En un equipo, yo en un equipo, yo en un equipo Tenía harta gente ahí weón Por lo menos tres Oh, morimos juntos Ah, no Puta oro, me cayeron los dos Ah, me vi otro Me vi lo pego en la cara Intenta a cambiarme el charico Arranca nueva cross-tacking Río, hay tres en el edificio de cross-tacking Oye hermano, como se comen las balas así weón No sé si huele al hoyo No sé, esto no está rarito Ah, en fin Oh no, caché que esta me dieron, calmado Menos más de dos Menos más de dos Menos cuatro Puta no caché que me dieron Uh, la volamos Un skin épico De Loba Te voy a robar al de nuevo Te voy a recuperar el banner Quito el nivel. Perfecto. Mira, mando rapito a la partida. Lo bueno para acá en Dallas es que hay más gente. Si. Es el arranque el son más fluida. No tanto tiempo de espera. Listen, I've been training all day, so it's about time that, you know, we do some fighting. I haven't found my limit. Excellent. Time to destroy more opponents. This is your champion. You ain't that bright if you wanna take me on. I'm the jumpmaster. I won't let you down. Except by falling. I say we land here. ¿Dónde vamos? Casita. A ver. El que es el que. Antes de la pandemia de QLEA. Estaba buscando un transformador con un cargador que me quería hacer. Encontré un transformador de un notebook Dell. No. El HP, yo estaba a como 60 lucas, pero estaban vendiendo la esfera de 5 lucas. Yo, la hiciste. No tenia que valia 60 lucas, yo sabia que era relativamente caro y valia mas de 5 lucas porque era un transformador. Uy, me tiraron churiken. Amigo le pillo la longbow ahi. Vamos a explorar de esta manera. Hey amigos, tengo una arma de sniper aquí. ¡Estoy bien! Vamos a saber más. Atención. Hay un nuevo líder. Estan ahi, ahi todos. Voy. Ah, le pegue 3 balas y una no le saco daño. Que paja, weón. Lo duro es que veo que le pego directamente la bala. No es como que... Vea que no le estoy pegando. A veces suena, a veces suena y no te marca, weón. No si, a mi me pasa que siempre suena la bala, pero ahora estoy viendo que tengo la mira puesta encima, weón. Descaradamente la mano funciona. Se vuelve a tirar churiken. Se vuelve a tirar churiken. Se trae una bala. Si el chaleco de arriba. Me vienen. Voy contigo arriba. Hermano, que volado no le quita daño, weón. Ahora si que fue notoro weón. Uy. Oye hermano, no, no pega. No hermano, está muchas balas perdiendo. ¿Dónde está? Está ya uno. Uy, ya lo vi. Muerto. Fuera. Voy a pegar las balas. Si me quedé así. No, no tenía. La baterista. ¿Viste una de esas? Un cargador ampliado ligero. Un cargador ampliado ligero. Falta un chaleco no. Uy, me comió caquete de balas. Estaba un poquito más duri. Ah, estamos juntos ya. Estaba ahí. Un chaleco, uno afuera. Y escopeta. Hasta luego, hasta una bala. Buenas. Estaba. Me差. Usted va arriba. Subió la pieza. Abro. Vamos, pues, a través de la madera, hokeado. Vean. Qué pasa? Ay. Estoy con dueño. No pega. No pega. No pega. ¿Qué pasa, joven? No te llegan, loco. Se está comiendo muchas palas. ¿Qué hora hay, joven? Son como la... un cuarto para las ocho, ¿no? Un cuarto para las diez. No tengo que dormir, hermano. Tengo que arreglar mi horario culiado, joven. Tengo que aguantar todo el día, hermano. Llevo meses escuchando eso. El culiado. Si lo arreglo, pero después lo hago mierda para ver mi horario. La hueita. Estaba acostado leyendo en mi cama y dije, ahora tengo que jugar Apple. Para hacernos el azul solo. Me levanté y me tomé un café. Yo estaba mirando a cada rato de que horas te conectai, hermano. Mi día fue para casi volver, entonces estuve ahí... desconectado. Pero... volví para después de la cuarentena. O sea, para antes de lo que quedamos, por lo dicho. Cuarentena. Por lo menos ganamos una, cabrón. Mi día no nos fue mal. Claro. Oye, traemos que lo ganan todos. ¿Nave? No viene nadie, no viene nadie. Nada, venga. No viene nadie. Che, dame. Alí. Pero aparte que rebote se le cae al volante, me cae el mata del otro. Un clase. Uy. Es de Apex. Me cagaron. Oye, deje en armas, marica. Me pelé la bala. No, no, me la llevé yo. No, no, no. Armas sin bala. No la dejé. Vamos a envique, wey. Tiene una con una mejor pick. Podríamos saltar para caer ahí a... Pero cargó el niño. Uh, que wey eh. Vamos para allá. Dale. Jola, wey ruidosa. Es la arma rebotando. Si, wey. Vamos a pelar el luto. Mozambique GP20, wey. Y listo, wey. Que wey, me voy a pelar. Pude agarrar las balas, wey. Agarrar las balas le hicieron. hay un chaleco solo acá estoy con ego como se me gustó Sniper Vamos Obtain, vamos Obtain Dale Oh, habían dos caras bien Esto se va, ah, se va Busco miras cabrón, miras por lado, miras por uno Tengo que caer de cosas para Sniper, pero no tengo el Sniper Ah, nice Tu crees más balas Igual sí Voy, voy, voy Sentin, igual Y ahora, guay, en contraste No, por aquí me quedé un Sentin, ¿no? Ahí está Bueno, si llego a pegar una Longmoop, no te la pienso marcar Ahí, está bien Voy a tratar que encontré una Suerte está de mi lado, pero Ampliado ligero había allí, guay ¿Dónde? 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 Voy al ataque Pero da el uno, ¿no? Por si agasta ¿Quieres haber uno, no? No tengo ninguno Sí tampoco, pero me da para hiter para allá Vamos para base, ¿verdad? Ah, no, pasó nada Igual sirve Acercamos Heads up The ring's moving ¿Qué, guay? Estamos jugando solos, guay Está todo sin lutear No hay en serio para acá, buen man No, si todos se tiran para allá No hay problema No hay problema Dos chalecos en la misma caja, buen Es una señal Creo que esta guay está... Ah, no, igual quedan harta de squad Alcanzar a mejorar el levo Mata a los pájaros Los pájaros igual te daño ¿Qué? Sí ¿Te dan daño los culitos? No No, si hemos curado ya Un molado no le cambio ¿Tienes culo de franco excepto? Eh... Si Suelta esta guay Mira por 4 o por 8 por si piden Madre ... No, qué feo está la caja... No, qué feo está la caja... Doradita aquí, vengan las hueá Tendrá que tendrá su chaleco durado. ¿Será el pajar? Para el... Sí. Peacekeeper. Los pajar te dan peacekeeper que hueá, man. Un revirigio. Un culiao coleteado, man. Otro chaleco más, man. Está lleno, está hueá. Mano, que onda la gente, man. Ni un disparo he escuchado. Y aquí dan siete equipos. Uy, se va más. Buenísimo. Capo, Apex. Rájate con un cargador 2. Voy a rajar con unos joyones. ¿Lutearon acá? No. Ya, aquí lutearon. Y aquí está luteando. Bueno. Vuelas fueron para allá. No se lutea a mí ya, güey. Qué raro. Quiero ver una caja. ¿Están ahí? Estáis vos peleando. No. Voy a dejarle tranquilo a los pájaros que te han hecho los pájaros, man. Qué guay te iba a hacer. Hay algún amplio de peso, no? No. 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 Vale, mira por uno. Hay que frenar por acá, no? Por acá este luteo ya me eche el solo que pudieron hasta acá. No. No. Tienes alguna caja de murió. Vamos a sumar un B más La vuelta de Big Star lo murió ¿Vamos a pegar el pit en bola? Quizás en una de esas Voy a pegar el pit Se quedan siete, no hemos peleado nada Bueno, hasta el último el pit Esto es curioso, caeron A todos lados del mapa Otro más Otro de chaleco Ahí vas a jugar Hey, buenos amigos, hay un tránsito de tránsito aquí Cargaron a pegar el ligero por ahí Ni uno, men Pide uno del uno ¿Qué pasa, weón? Mi mano no hay gente Se va que andan por acá, estoy curioso Tienen que andar por aquí Hay actividad al menos Ahí la meta Yo Tío Esa no hay llegó recién, ¿cierto? Sí Esta está 3 looter Qué oscura, weón ¿Cuál era? Guarón 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 허ón Tri Opening Cuatro esquadros, estamos... ...bistos a nadie. A ver, ¿qué juego estoy ganando puntos? Hay gente, por fin, hay un movimiento, una Grace. ¿Están arriba, eso creo? Sí, están ahí peleando. ¿Nos llevamos pa' acá? Bye. Bye. A ver, desde abajo, desde arriba. ¿Se mataron ya o no? ¿Están peleando también? Están peleando. ¿Están peleando? Están peleando. Están peleando. Bueno, está dorado, lo rompí. ¿Qué? ¡Qué maraco! Me detectaron, gente de la izquierda. Vamos por la izquierda. Revenen de arriba. Eso de cagar, ese weón, que mierda, bueno. Lo mataron todo. No, me mató hasta aquí el giraltar conmigo. El giraltar está muy raro. Qué culiao, hombre. Me pegó tres balas de Wigman seguía en el aire y me pegó en las 99. Qué culiao. Qué culiao. Qué culiao mala. Puta que pa', déjame la partida de Wigman. Puta, aquí pa'. Qué culiao. Ya cabros, yo los dejo. Bueno, en volada mañana si están le damos su... Mañana...